Gracias, gracias por continuar con nosotros en Sin Cortes, con un invitado muy especial, amigo de César, amigo nuestro, hijo de un gran amigo, un talento importante con el que cuenta el Estado y el gobierno dominicano. Una gran reserva. Jan Luis Rodríguez, bienvenido patrón a esta escena de nuevo. Muchísimas gracias patrón, un honor estar acá compartiendo con usted y con César Cabrera, un buen amigo también, un honor estar en este espacio de BTV Canal 32. Una innovación, contentísimo de estar acá y de conocer este maravilloso canal y sobre todo con el prestigio de dos grandes amigos. Así es. Jan Luis, comencemos por el tema de autoridad portuaria, por favor. Porque es un tema que le hemos dado seguimiento desde que tú estás al frente de la institución, llegaste allí con una serie de planes, ampliar, reconstruir toda nuestra capacidad portuaria. Creo que lo has estado haciendo. Una nueva visión de lo que es el tema del crucerismo en República Dominicana. Y he visto, me quedé sorprendido que hablaste de cruceros ya en Barahona, cruceros en Pedernales. Tienes cruceros en la zona este, en el Ceibo, en Samaná. ¿Cuál es la proyección? Para acá. Cambia el yo creo, porque yo estoy seguro. Porque eso yo creo. Vamos a escuchar, compañero, vamos a permitirle que él se sabe defender muchísimo. Yo creo. Miren, realmente lo que ha sucedido con la autoridad portuaria dominicana es algo que no es porque uno esté al frente, pero nos hace sentir con mucho orgullo y satisfacción lo que hemos podido lograr. Pasar nosotros, en el caso de las terminales de crucero, de tres terminales que encontramos en toda la historia de República Dominicana, a cinco que vamos a tener ya para diciembre. Dígase, con Taíno Bey que ya se inauguró y está recibiendo cruceristas y que para este año proyecta recibir tan solo esa terminal, 850 mil cruceristas, que es casi el número que recibía República Dominicana por sus otras tres terminales de cruceros antes de la pandemia. O sea, en el país habíamos recibido un millón cien mil, un millón casi cien mil, ni siquiera habíamos llegado a un millón cien mil. Y tan solo esta terminal que fue inaugurada en esta gestión de gobierno y que nosotros creamos las condiciones para que se pudiera inaugurar, ya que tenía dos años paralizada y que no ni avanzaba, ni daba para adelante, ni daba para atrás. Y ya hoy tan solo ese estará recibiendo en este año, 850 mil cruceristas. Pero Cabo Rojo, como muy bien usted ha mencionado, patrón, ya se anunció el primer crucero para el 18 de diciembre. Yo voy para Pedernales para ver eso. Eso va a ser un hito histórico para el país y sobre todo para una región que ha sido de las más olvidadas en todos los gobiernos. La región sur del país, si hablar de la región Enriquillo, que comprende Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, es una región, junto con la subregión, que no hemos visto grandes desarrollos, grandes oportunidades. Si tú poder llevar cruceros, donde ya en calendario hay para el año 2024 la llegada de aproximadamente 100 mil cruceristas a Pedernales, esto quiere decir que vamos a tener una frecuencia de al menos uno o dos barcos cada 15 días a partir del año 2024. Es sin lugar a dudas algo histórico para el país, histórico para la región sur, pero más importante es saber que no nos quedamos ahí. Que estamos proyectando ya también para el año 2024 la entrada de la terminal de cruceros de Samanaba y Porta y también que ya hemos firmado contratos para la primera alianza público-privada que se desarrolla en el país a partir de la creación de la ley, que es con el puerto Duarte o puerto de Arroyo Barril, que también se va a construir una terminal de cruceros. Pero Barahona, la Perla del Sur, que ha sido históricamente una provincia que ha anhelado y ha soñado con algún día poder recibir un barco lleno de turistas, ya su sueño cada vez se hace más cerca realidad. Y es porque algo que también es un hito histórico, construir un muelle con fondos propios de la autoridad portuaria. Eso ustedes no lo van a haber visto en los últimos, es más, nunca. Desde su fundación en el año 1970, la autoridad portuaria nunca había hecho una inversión de aproximadamente 150 millones de pesos con recursos propios de sus recaudaciones. Y eso lo estamos haciendo en este momento con el nuevo muelle de cruceros de Barahona, lo que va a garantizar que pasemos de tres que encontramos a siete u ocho para el año 2024-2025. Ahora, Jean-Louis, debo decir que aquí Ángel siempre ha ponderado tu trabajo, no solamente en la autoridad portuaria, sino también en RD Villar. Hablando de Pedernales, a mí me... ¿Qué te digo? Aclárame, ¿cómo es que esos cruceros, esos cruceristas van a llegarnos, ¿verdad? A Pedernales, pero ¿qué va a hacer el turismo? Porque ¿qué le van a mostrar? Porque cuando llegan a un destino turístico, el turista quiere ver. Entonces, ¿qué infraestructura hay para llevarlo? ¿Dónde lo van a llevar el tiempo cuando se desmonten? ¿Se ha trabajado en una plataforma para que esos cruceristas tengan donde visitar? Hace alrededor de un mes hicimos una reunión en Pedernales, que fue específicamente en el puerto de Cabo Rojo, donde participó el presidente, y fuimos, no al menos de 15, 16 funcionarios de gobierno, de las áreas más importantes que necesitamos que estén listas para la llegada de esos cruceristas. Ahí estuvo el INAPA, donde el acueducto ya está muy avanzado, garantizando el servicio de agua potable para la zona. Se termina para octubre, noviembre de este año, ya está garantizado la entrada en funcionamiento del acueducto. Estuvo de sur para el tema de la conexión eléctrica del puerto y de otras áreas de Pedernales, donde también ya eso está muy avanzado, porque todo esto se ha venido trabajando. Nosotros sabíamos, nosotros llevamos a C-Trade en Miami, que es la feria más importante de cruceros del mundo, Cabo Rojo Port en el año 2022. O sea, hace prácticamente un año y algunos meses, nosotros estuvimos presentándole a C-Trade, que es la feria más importante de cruceros Cabo Rojo Port como una realidad que iba a iniciar en diciembre del año 2024. Yo lo recuerdo. Eso viene caminando. Se garantizaron ya las líneas de cruceros que van a llegar. El primer barco que va a llegar, creo que es de Norweyan o de Royal Caribbean, es el primer barco que va a llegar el 18 de diciembre. Pero el de Norweyan es que va a salir de las Romanas a finales de enero, creo que es el 29 de enero, si la memoria no me falla, saldrá un barco de Norweyan que los pasajeros podrán abordar a las Romanas y su primera parada va a ser en Cabo Rojo. O sea, imagínense... O sea, el crucero comienza... Esa será la primera vez que en República Dominicana un barco que salga... Toca dos veces un punto. Toca dos veces un punto. Y eso es otro hito histórico que tenemos para enero del año que viene. Pero tú te preguntabas de los atractivos, se está trabajando, por ejemplo, en una mejora del malecón de Pedernales para que sea uno de esos puntos atractivos. Pero además, se ha enviado a Promipime para que financie negocios, podamos de aquí a allá tener algunos bares, algunos restaurantes, en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Pedernales. Pero se está adecuando, que lo está haciendo la propia empresa que tiene la concesión de cruceros, lo que es la Laguna de Oviedo, creando las condiciones para que sea uno de esos atractivos. Bahía de las Águilas, el Lago Enriquillo, estamos hablando... Y la cueva, porque ahí hay un gran... Pelempito. Y la cueva también, con la cueva, Pelempito y Bahía de las Águilas. La Laguna de Oviedo. Tú tienes un corredor que perfectamente... Bahía de las Águilas, pero además ellos están haciendo dos atractivos más, que es uno una pista de ATV, de motores, four wheels, boogies, que lo están haciendo ellos mismos también, la empresa turística, además de la misma terminal como tal, que tendrá algunas amenidades, como siempre, piscina, bares, etcétera. Y súmale a eso también, que ellos van a tener también paseos a caballo. O sea, esta empresa, que su primer ejercicio fue un puerto que se llama Costa Maya, en Mahagual, México, que tiene que tener ciertas décadas. Además, ellos tienen experiencia porque tienen el puerto de Roatán, en Honduras. Tienen, bueno, ya está ahí, no ve ellos. Es una empresa con mucha experiencia, pero su fuerte, y fue lo que ellos lograron en Mahagual. Tú preguntas por Mahagual y nadie sabe que hay un puerto. Ahora tú preguntas por Costa Maya, y todo el mundo conoce Costa Maya, porque ellos son expertos en desarrollar destinos. Entonces, esa marca Cabo Rojo Porte, que fue un nombre que creo que le quedó perfecto al puerto, ustedes van a ver en unos años que va a ser un destino, que la gente probablemente no sepa que va a Pedrenales, pero va a hablar de Cabo Rojo Porte. Entonces, ellos están construyendo todas esas amenidades, y muchas de estas van a estar listas para la oferta turística. Yo te puedo prometer, César y al país, que muy probablemente ese sea uno de los puertos con mayores negativos y cosas que hacer en todo lo que es la región del Caribe. ¿Por qué hay, sin menospreciar, verdad, porque no nos toca hacer eso, pero siendo justos, hay islas que hay mucho menos cosas que hacer que lo que ya hoy hay que hacer en Cabo Rojo. Entonces, bueno, esas realidades... ¿Cuánto se contempla el horario? ¿Cuánto tiempo van a pasar los cruceristas en Cabo Rojo? Lo habitual es que llegan temprano en la mañana y realizan el desembarque tipo nueve de la mañana, ocho y media, nueve de la mañana, y ya a las cuatro o cuatro y media de la tarde deben de estar a bordo para hacer todo el proceso de embarque. Y bueno, el barco usualmente sale final de la tarde, siempre seis. Esa es la parte turística, Jan Luis, que yo reconozco que has hecho un gran esfuerzo por poner el tema del crucerista en los números reales de turismo. Ya hoy, el ministro de Turismo, cuando presenta los números mensualmente, tiene que hacer una referencia al peso que tiene la presencia de los cruceristas en el país. Pero los demás puertos, patrón, ¿cuál es la situación? Porque tú, al llegar a Autoridad Portuaria, tuviste como legado una gran cantidad de puertos, como 16 puertos teníamos en República Dominicana. ¿Cuál es la proyección? Por ejemplo, Aswa, que estaba en proyecto, el caso Manzanillo, los tres espiones de Puerto Plata. ¿Cuál es la ruta? ¿Comenzaste también en el este una nueva opción, una nueva oferta? ¿Cuál es la perspectiva? Mira, no hay un solo puerto del país que nosotros no hayamos puesto, aunque sea un granito de arena. Y eso se debe a que empezamos a ver el potencial de cada uno de los puertos que teníamos a mano y qué podíamos hacer para mejorar sus condiciones. Ya fuera trayendo inversión, que es algo que yo le decía recientemente a unos amigos, Autoridad Portuaria no será la gran institución que pueda hacer grandes inversiones públicas, pero sí es ese gran motorizador o gestor que permite que inversionista privado, siempre y cuando obviamente existe una visión de crear las condiciones y dar las facilidades para que la inversión privada pueda desarrollarse, probablemente es la institución del gobierno que mayor capacidad tiene de atraer inversión y de lograr que se realicen inversiones importantes. Y por eso nosotros podemos tomar, por ejemplo, el puerto de Boca Chica, donde cuando nosotros llegamos operaban básicamente dos empresas. Ya nosotros hemos hecho contratos y hemos permitido que empresas, para ponerte un ejemplo, como Cementos Panam, que tenía un pequeño almacén allí, nosotros le diéramos las facilidades para que ya empiecen en los próximos días un almacén mucho más grande y desde el puerto de Boca Chica sea prácticamente el hub ya de Cementos Panam para el tema de exportación de cemento. Pero nosotros encontramos allí, por ejemplo, en su momento un muelle que estaba totalmente inhabilitado, que tenía una embarcación que tenía siete años abandonada, ocupando dos muelles del puerto de Boca Chica. Nosotros logramos en tan solo siete meses de nuestra llegada sacar esa embarcación que tenía siete años y nunca la sacaron, enviarla con la armada ya para fines de lo que le llaman el desguace, ¿verdad?, de la embarcación y habilitar esos muelles. Y ya en uno de esos muelles nosotros hemos logrado hacer contratos para que una empresa desarrolle ahí un mini astillero, un pequeño astillero que va a construir embarcaciones de tamaño pequeño. No embarcaciones muy grandes, pero que eso ya pasa a ser una empresa que va a generar empleos, que va a generar ingresos a por dónde. Había una oferta a esos fines en Manzanillo y otra aquí en Banillo. Correcto, pero este no es la misma dimensión, Manzanillo era un proyecto mucho más ambicioso, pero es algo que no existía y que ya Boca Chica hoy y en los próximos días se inician los trabajos para el desarrollo de esa obra. Pero también hay una empresa que se ha acercado a nosotros que tiene que ver con la exportación de melaza para llevar a las islas. Igual estamos gestionándole un espacio en el puerto de Boca Chica. O sea que solamente hablándote de Boca Chica tendrá tres o cuatro operaciones que no tenía y que era un puerto lento en términos de sus operaciones. Pero por ejemplo, en el caso de Caucedo, Caucedo que sí tiene una cantidad de terreno impresionante, tan solo en lo que va de gobierno han hecho inversiones por más de 200 millones de dólares desde el inicio del gobierno hasta la fecha en la expansión del puerto, en los centros logísticos y todo esto demuestra la confianza que hay no solamente en la gestión de nosotros sino obviamente también en el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero puertos como Asua, que nunca nadie le había puesto la mano. Nadie recuerda a Asua, yo no sé por qué, un puerto histórico. Y ese puerto tan solo para este año nosotros tenemos inversiones en adecuación de las oficinas, reparación al muelle existente que tiene años que no se repara, una inversión de aproximadamente 25 millones de pesos con fondos de la Autoridad Portuaria Dominicana. Pero Barahona ya mencionábamos que estamos invirtiendo 150 millones de pesos en lo que es el muelle de cruceros de Barahona, pero turismo va a construir en Barahona la terminal que va a recibir los cruceristas. Pero en ese puerto, por ejemplo, nosotros viabilizamos a la empresa Belphone Enterprise, que es la que exporta el carbonato de calcio, viabilizamos el desarrollo del muelle en el que ellos hoy operan, que ese muelle tenía cuando nosotros llegamos, prácticamente un año paralizado, que no daba igual ni para adelante ni para atrás. Nosotros logramos en ocho meses posterior a nuestra llegada que el presidente ya estuviese inaugurando ese muelle. Sí, ahí vi yo que terminó Manuel Estrella en esas operaciones. Y eso es una nueva operación y nuevos ingresos para la Autoridad Portuaria Dominicana, pero ya sabemos cuál es el futuro de él. Manzanillo, que es el puerto que históricamente República Dominicana ha sido un sueño y que todos los gobiernos, la historia data de más de 20 años, de gobiernos prometiendo Manzanillo se va a realizar, Manzanillo se va a hacer. Nadie lo hacía. Ya Manzanillo se aprobó un préstamo por el BIT, que ustedes lo saben, que ya está en ejecución una parte de él para el tema de la infraestructura vial, que se divide en dos aspectos. 57 millones de dólares aproximadamente en carretera, su infraestructura vial desde Manzanillo hasta Santiago y 43 millones de dólares en el puerto. Que esto va a aumentar porque ahora, luego, ese préstamo fue aprobado hace varios años. Ustedes saben, con el tema de los ajustes, de los precios, etcétera, podrá incrementarse quizás un 7, 8 por ciento. Serán algunos 7, quizás 8 millones de dólares más. Pero ya la licitación del muelle se hizo, fue adjudicado. ¿Qué significa esto? Que ya existe un contratista, que esa licitación la ganó una empresa de prestigio del país, que es Malespin, en un consorcio con una empresa extranjera. Y ellos son los que tienen la construcción de ese muelle. Que ya para el año 2025 tendremos el nuevo muelle del puerto de Manzanillo. Ahora, Jean-Louis, el puerto de Santo Domingo. ¿Se ha contemplado, usted en proyecto, usted en carpeta, mover ese puerto, eliminarlo? Porque la verdad que le causa... Él tiene un compromiso conmigo. No, Jean-Louis tiene un compromiso conmigo. Sí. Porque tú sabes que de ahí... Desacar de ahí la carga, esa carga no puede seguir ahí. Muchos camiones que necesariamente por una... Bueno, ya nosotros en el ayuntamiento en una ocasión lo prohibimos, la circulación, pero eso es casi imposible. Jean-Louis no puede dejar a la autoridad portuaria con ese muelle de carga. Pero hay en carpeta algún plan para mover ese puerto de ahí. Se ha hecho un esfuerzo y hemos echado... Escúchame, César. La última vez que tú estuviste conmigo en este programa fue vía web. Y acordamos que tú ibas a hablar con Luis para convencerlo de que saque la carga de ahí. Se ha hecho un esfuerzo y realmente se ha conversado sobre la posibilidad de ver cómo se hace un híbrido turismo y obviamente carga, porque se maneja un volumen de carga importante sin la necesidad de que eso afecte de una manera u otra lo que ya César, que tiene una experiencia muy importante en lo que es el tema de la alcaldía del Distrito Nacional, y del Distrito Nacional como tal, para ver cómo ese flujo, obviamente que se hizo el esfuerzo en su momento y en este gobierno se intentó también que era migrar todos los camiones a que utilicen la circunvalación de Santo Domingo. Eso no ha sido perfecto, se ha dado de manera positiva en algunos casos, pero ha sido mínimo. Pero la solución final de eso es eliminar la carga en ese puerto, que tú la puedes trasladar a Punta Caucedo o a Jaina perfectamente, y considerar eso como imagen de la capital, esa es la imagen, es la entrada a la capital, esa es la galería. Si tú vas en la parte sur-norte del puerto como tal, lo ideal sería ver cómo, y es algo que nosotros lo hemos estado conversando, ver cómo la parte turística permanece del lado de la margen, digamos, del malecón del Distrito, y entonces en la margen de Santo Domingo Oeste, entonces, esté la carga que tú pudieras utilizar. Hay daño, eso no quiere, entonces tú le vas a hacer tránsito, o sea, lo va a deviar para Santo Domingo Oeste. Depende de qué ruta tú utilices, porque no necesariamente tiene que ser por el malecón, igual te puedes ir más hacia el lado oeste. Pero ahí hay una carga importante. Y ver cómo se crea algún corredor que tú puedas conectar sin afectar. Yo pensaba que ahí no había mucho volumen. El tema, porque mira, es difícil cerrar un puerto en operaciones que... Poco a poco. Debo decir, ustedes sabían que el segundo puerto en todo el Caribe que mayor volumen de vehículos tiene es el de San Susi, del lado de San Susi. Bueno, pues dejar de aquel lado con los vehículos, pero de este lado hay que hacer la ventana, la puerta de esa ciudad colonial. Jean-Louis, tenemos que hablar obligatoriamente de la segunda tarea que te ha asignado el presidente de la República. Eres el único funcionario en este gobierno. Pero antes de salir de Portuares, yo quiero resaltar el tema de los muelles pesqueros. Ah, sí. Que es una iniciativa de esta gestión. ¿Solamente el de Puerto Plata fue que creaste? No. Nosotros tenemos una impronte muelle pesquero que no la ha tenido ningún gobierno. Nosotros ya inauguramos Puerto Plata, muelle pesquero. En Luperón, que tiene que ver también con Puerto Plata, hicimos el muelle de velerista y el muelle de pescadores. Boca de Yuma ya fue inaugurado, que es un muelle pesquero. Inauguramos el muelle pesquero de Boca Chica. Y ya para estos días tenemos cuatro para inaugurar. O sea, en el mes de octubre, el presidente Abinader, junto a nosotros, va a inaugurar cuatro muelles pesqueros, que son el de Palenque, en San Cristóbal, el muelle pesquero de Cabrera, en la provincia de María Trinidad Sánchez, el muelle pesquero de Sánchez, en la provincia de Samaná, y el muelle pesquero de Cabeza de Toro, en la provincia de la Altagracia. Bueno, entremos al tema de R.D. Vial, la segunda tarea que te ha asignado el presidente. Hemos visto en los últimos días algún escarceo, la gente molesta en los peajes. Tú te has propuesto modernizar, transformar estos espacios de servicio. También ya está en proceso la construcción del nuevo peaje de la autopista Duarte. ¿Cuál es la proyección que tenemos? ¿Qué puede esperar de tu paso por R.D. Vial, el pueblo dominicano? Mira, el sistema de peaje dominicano es un sistema de peaje que nosotros recibimos en muy malas condiciones. Un sistema de peaje obsoleto desde el punto de vista tecnológico, con grandes debilidades, y que desde el punto de vista también de infraestructura como tal estaba muy deteriorado. Nosotros nos propusimos en una primera etapa adecuar las estaciones, y por eso pasamos de ese naranja un poco horrendo, porque ya estaba muy deteriorado a unas estaciones que hoy son gris, con una visual diferente. La visual desde el punto de vista visual, valga la redundancia, ha mejorado bastante la señalización. Y sobre todo el establecer espacios de vía rápida. Nos hemos encargado de señalizar adecuadamente tanto una cantidad importante de metros antes de llegar a la estación, como ya cuando estás en la estación hemos homogenizado las estaciones. ¿Qué es homogenizar? Bueno, anteriormente tú tenías un mix ahí bastante extraño, porque tú tenías estaciones que el paso rápido estaba a la derecha, otra que estaba en el centro, otra que estaba a la izquierda, y uno nunca sabía hacia dónde dirigirse cuando tú llegabas a una estación, si tenías pasos rápidos. Porque en algunas estaciones, reitero, estaba en un lado, en otro, en otro. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, homogenizamos. Hoy, todas las estaciones en República Dominicana, el paso rápido está a la izquierda y el efectivo está a la derecha. Y los carriles son exclusivos. Antes había un mixto... ¿Que tú podías pagar o pasar rápido? Que era de que pasos rápidos y efectivos. Entonces, como que eso era bastante confuso y no le hacía sentido a que tenía pasos rápidos, porque si alguien que tiene efectivo podía pasar por ese carril, ¿qué exclusividad tenía pasos rápidos? Entonces, segunda etapa. Luego que hicimos eso, entonces dijimos, bueno, vamos a ampliar los carriles de pasos rápidos. Y empezamos un proceso donde estaciones como las Américas, que tenía tan solo dos carriles de pasos rápidos, pasó a tener seis carriles de pasos rápidos, y los otros efectivos. Eso, en su origen, generó siento injusto, siento malestar, pero nosotros estábamos conscientes que era la decisión correcta para nosotros pasar a la modernización de las estaciones de peaje del país. Y logramos, que fue algo histórico, en cuatro meses pasar de un 23% de usuarios de pasos rápidos en todo el país a un 43%. Duplicar. Entonces, duplicamos el número de usuarios de pasos rápidos, por estaciones, por ejemplo, como Coral 1, Coral 2, que están en el este, que son las de la Autovía del Este, y las Romanas, tuvimos estaciones que alcanzaron hasta un 53% de pasos rápidos, o sea que el paso rápido superó el uso de efectivo. Obviamente, algo que nosotros quizá no estábamos tomando en consideración era que a mayor, obviamente, número de usuarios de pasos rápidos, mayor iba a ser la carga en el sistema, mayor iba a ser, obviamente, también el número de reclamaciones, porque tiene y ha tenido debilidades el sistema. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ahora vamos a enfocarnos, cuando empezamos a ver esas situaciones que se estaban presentando, en ver cómo las corregimos. Entonces, iniciamos un proceso bastante importante de actualización del sistema, de, por ejemplo, colocar fibra óptica en todas las estaciones, que anteriormente no había fibra óptica en las estaciones, y la conectividad era muy mala, de dar más antenas, mantenimiento a las plantas, mantenimiento a todo el tema de... O sea, que si ya hoy con esa fibra óptica yo puedo detectar que si yo pasé por la autopista Duarte, que por donde paso tránsito los días, pagué, si tengo mi efectivo, me quedan 10 pesos. Nosotros encontramos, por ejemplo, también la aplicación de pasos rápidos que no servía, tenía un año y pico inhabilitada. Ya hoy funciona, ya hoy, por ejemplo, las recargues instantáneas, anteriormente en la aplicación tú recargabas, y a veces duraba media hora, ahora tú ves que tu balance se refleja automáticamente. O sea, que si tú estás llegando a la estación de país y recargarte por la aplicación, tú pasas automáticamente porque te cae el saldo. No como antes, que había un delay, un retraso de media hora, una hora. A veces hasta de días. Y cuidado, ya eso es instantáneo. Pero, por ejemplo, ya con las últimas actualizaciones que hicimos, yo tengo el reporte de la lectura de las vías de pasos rápidos, de hace, pues yo digo, y en ánimo de defensa de nosotros mismos, de quienes somos servidores públicos, que cuando tú duras dos días, con ciertas situaciones en los peajes, se está cayendo el país. Todo el mundo cuestiona, critica. Y nosotros le informamos que veníamos en este proceso de actualización, pero que en defensa propia, yo espero que así mismo, en estos días, que la cosa está tan bien, que también la gente no lo diga. No esperes mucho eso. Y si lo va a esperar, siéntate. Pero lo digo por lo siguiente. Yo recibí las estadísticas esta semana de las vías de pasos rápidos en todas las estaciones del país. Y la que menos porcentualmente hablando, está leyendo, está leyendo 93%. ¿Cómo? O sea, estamos hablando que de cada 100 vehículos que pasan, 93 están pasando sin problema y 7 no se lo leen. Pero, ¿qué le quiero decir yo a los ciudadanos que me están viendo? Que si usted es lo que pasa mucho y no se lo lee, cambia el dispositivo. Hay razones para nosotros tener claro de que o el dispositivo tiene algún problema, algún defecto, o cuando se lo instalaron, lo instalaron mal, porque hay una guía. Y yo he estado en la estación de peaje, porque yo soy de los que voy al terreno y veo qué es lo que está pasando. Donde, por ejemplo, llega un usuario y el paso rápido, que dice bastante claro dónde tú tienes que ponerlo, el usuario lo tiene instalado al lado del malvete, allá en el lado derecho del vehículo. Ahí no lo va a leer. No se lo va a leer, porque la antena está graduada para leerlo específicamente donde dice el instructivo. Se gradúa para eso. Entonces, hay personas también que llegan con el paso rápido en la mano, que no lo han instalado en el cristal. Ese es mi caso. Y que cuando están llegando lo colocan así, en el cristal, y si no se lo lee, se quejan. Y tú le dices, pero tiene que instalarlo. No, que yo lo uso en varios vehículos. Entonces, esos son, esos entran dentro de ese porcentaje que no lo leí. Y otros que simple y llanamente es deterioro, que tienen ya seis años con el paso rápido instalado, eso le da sol, se va, es como cualquier dispositivo, se deteriora. Entonces, si a usted le pasa mucho con frecuencia, sustituyalo. Pero nosotros tenemos vías en el territorio nacional, que es donde más hemos hecho estos operativos, por ejemplo, en los corales. Hoy día, nosotros tenemos vías que están leyendo 97, 98, 99. ¿Pero qué podemos esperar, Jean Luis, en los próximos meses? Las crisis que se presentó hace una semana están superadas. Yo entiendo que ha sido superada. Ahora, que yo creo que va a ser algo vital y que es algo anhelado por todos. Por ejemplo, la integración del nordeste al paso rápido. Todas las estaciones, como eran de la concesión del famoso peaje sombra, no tienen paso rápido. Nosotros ya, de aquí a diciembre, estamos organizándonos para que todas las estaciones del nordeste tengan pasos rápidos. Pero la colocación de nuevas antenas para que la lectura, que está muy buena hoy, que digo, la que menor porcentaje tiene es 93, pasen a ser prácticamente todas 100%. seguir ampliando el paso rápido, seguir colocando el dispositivo y obviamente adquiriendo nuevos equipos para las estaciones de peaje. Porque la verdad es que muchas veces tú pasas por una estación de peaje y el brazo, por ejemplo, en el lado defectivo es un brazo que ya está deteriorado, que lo han chocado, que hay que repararlo porque no hay un stock suficiente. Nosotros nos estamos planificando para cambiar todos los equipos, tener equipos nuevos en todas las estaciones garantizando años de servicio, décadas de servicio y tener un stock importante para que el día que haya algún accidente que no lo encontramos nosotros, aquí nosotros tenemos que estar reparando piezas de las estaciones de peaje para que quede claro, reparando piezas porque no hay un stock de piezas de que se dañó una barra que hay que sustituirla. No, usted tiene que repararla que sí, se quemó un switch, esos switch son muy específicos y la ley de compra no te permite tú comprar en minutos. Es imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hicimos un diseño donde ya tenemos una planificación de compras, en el plan anual de compras, donde vamos a hacer un stock que vamos a tener piezas para muchos años. En un minuto, en un minuto, que es el instituto este que tú has formado de capacitación. Portuario logístico. Exacto. El INPLOC, que es como se llama, es el primer instituto portuario logístico de la República Dominicana y del Caribe. Fue una iniciativa de la autoridad portuaria. Yo recuerdo que cuando yo se lo presenté a la Asociación de Navieros de la República Dominicana me dijeron, mira, esto siempre se ha hablado pero nunca se ha hecho. Hemos escuchado, lo vemos bien y como que no me prestaron mucha atención en ese momento porque entendían que iba a ser lo mismo que pasaban en gobiernos quizás anteriores. Nosotros como una iniciativa propia dijimos, miren, como aquí hay un tema económico, vamos nosotros a poner la mayor parte del dinero y invertimos alrededor de 10 o 12 millones de pesos en la creación del INPLOC. Y ahí obviamente vino después la inversión privada y hoy es una realidad, es un instituto que está al servicio de las empresas del sector para capacitar a su personal que había un déficit enorme en términos de formación. La empresa Chad que es una de las navieras más antiguas del país donó el local que es donde está donde estaba la naviera Chad en sus orígenes que es en la York Washington casi frente a Montesinos y ahí está funcionando hoy el INPLOC donde se imparten cursos técnicos y diplomados enfocados al sector. Esto es un gran legado que va a continuar por muchos años porque hicimos un board o una directiva del INPLOC que sus principales directivos son los principales ejecutivos sin navieras del sector y donde la Pordón que fue algo que yo decía bueno mañana nos vamos del gobierno vendrán otros actores y quizás no le dediquen el tiempo vamos a tratar de que esto lo lleve el sector privado con apoyo del sector público y que a Pordón tenga un asiento que lo garantizamos en su estatuto donde siempre la autoridad portuaria tendrá un asiento y podrá también capacitar a su personal en el instituto. Gracias Jean Luis gran placer tenerle aquí patrón se me quedaron varios temas habrá que hacer otro programa contigo pero sin César porque César lo que viene a tirarte la toalla gracias a usted patrón y a César un honor estar acá gracias a todos nuestros públicos César a todos chau chau Gracias por ver el video.